Ahora están aquí en el programa Jennifer Castillo, periodista de la prensa y Aleida Gadea del programa Abre Tus Ojos. Quienes son las ganadoras del concurso de periodismo sobre la niñez que año con año convocan UNICEF y la Unión Europea. Gracias por estar aquí con nosotros. Me gustaría que comenzáramos hablando con tu reportaje, Jennifer, porque se trata de la situación de la educación en el Caribe de Nicaragua, principalmente en el Caribe Sur. ¿Cuáles fueron los hallazgos de esta historia? Porque, bueno, al estarla leyendo me di cuenta de que encontraste falta de escuelas, escuelas en malas condiciones, falta de material escolar, incluso de pupitres. Sí, pues fíjate que ahí en el Caribe Sur hay muchas instituciones que están invirtiendo en educación, una de ellas es USAID, y están tratando de cambiar un poco la situación que hay en las escuelas. Cuando yo llegué, por ejemplo, a comunidades como Cucrajil, me encontré con historias como la de una niña que había dejado de ir a la escuela porque su mamá no tenía para comprarle una falda para el colegio. Otros niños que no tenían una mochila para llevar cuadernos, otros que ni siquiera tenían cuadernos, y cuando llegaban a la escuela ni siquiera tenían un asiento para poder atender sus clases. Ahí las escuelas por lo menos tienen la mitad de los pupitres en buen estado, y el resto o no sirve, o tienen los tornillos flojos, o alguna pata está quebrada. Y los maestros, por las mismas condiciones también del lugar, de la comunidad, no llegan. Hay algunos maestros que tienen que caminar muchas distancias para poder llegar a la escuela, y son maestros que, digamos, tienen que mantener con un salario muy bajo también a sus familias, y a veces no tienen para poder transportarse y llegar a dar clase a sus alumnos. En tu reportaje citas cifras del Ministerio de Educación y decís que cerca de 46 mil estudiantes están inscritos en el sistema educativo del Caribe Sur, pero llama bastante la atención que el mismo ministerio reconoce que 7 mil han reprobado. Sí, pero no solamente es el tema porque los niños no llegan a atender las clases, sino también porque hay mucha inasistencia diaria. Entonces los maestros dicen, a veces los niños no vienen a clase porque no tuvieron un plato de comida en su casa, los niños no vienen a clase o abandonan la escuela porque por la misma pobreza sus padres tienen que salir de las comunidades, entonces ellos abandonan, y tienen que también ayudar a trabajar a sus padres, pues hay muchos casos también de eso. Otra de las causas es porque, que me llamó mucho la atención, que no hay biblioteca. A veces en la dirección de la escuela es donde hay 4 o 5 libros, y entonces una maestra, por ejemplo, en Sandy Bay Sirpi me decía, aquí no hay otra opción, aquí la droga está trayéndonos muchos problemas con los jóvenes. Los jóvenes ya cumplen 13, 15 o 18 años y ya quieren meterse en ese mundo de la droga. Y la escuela, nosotros no los podemos mantener como, pues para que la escuela los atraiga, ¿no? Y ella dice, nosotros no tenemos libros para que estos niños, por ejemplo, les dejemos una tarea y se ocupen en su casa por las tardes. No hay material bibliográfico para consultar. Tuviste oportunidad en tu proceso de investigación para la realización del reportaje que tiene Tres Entregas, de hablar con autoridades del Ministerio de Educación para que respondieran a la situación en la que están, o las malas condiciones en las que están las escuelas de la localidad. Fíjate que yo pasé una semana en el Caribe Sur. El lunes que yo llegué, en teoría tenía una entrevista con la delegada de Bluefields, y me canceló la entrevista cuando se dio cuenta que yo era de la prensa, no me quiso atender. Pero sí en las comunidades logré hablar con el delegado, por ejemplo, que estaba en Carahuala, y él me dijo, por ejemplo, aquí nosotros hay instituciones que nos ayudan. Nosotros solicitamos, por ejemplo, que nos colaboraran con estas sillas, que tenemos unas sillas plegables que tenían ahora para atender a los visitantes. Entonces, hemos también pedido ayuda para los materiales, y entonces me dice él, hace dos años ni siquiera teníamos papel para llevar los registros académicos de nuestros alumnos. Entonces, él decía, yo entiendo que somos una comunidad muy alejada del país, y el Ministerio de Educación no puede estar viniendo como puede ir a una escuela de Managua. Entonces, él lo justifica de esa manera. Pero, por otro lado, también ves que cuando hay una inversión, ese ejemplo de Carahuala a mí me impactó mucho porque ahí no hay condiciones. La escuela tiene las ventanas rotas, los techos están cayendo, pero los niños no dejan de llegar porque ahí está el espacio para crecer, entonces llegan a jugar. Tu reportaje se titula Educación con calidad, una ventana para el éxito. Mencionas historias en este reportaje, bueno, hay historias negativas, pero hay historias positivas de jóvenes a los que le cambia la vida el hecho de poder educar. ¿Cuáles son esos elementos positivos que encontraste en tu investigación y que resaltas en la historia? Fíjate que hay muchos muchachos que ellos decían, en mi familia hay muchas necesidades, y yo no sabía cómo conseguir dinero. Entonces, él me estaba contando que él fue uno de los becarios del proyecto de Educación para el Éxito que ejecuta FATCANIC, siempre con apoyo de USAID. Y él decía, yo aprendí una carrera técnica tres meses, seis meses, y ahora puedo hacer las verjas de mi comunidad, soy un soldador, gano dinero para mi familia. Y he podido ayudar a construir mi casa, a dar dinero a mis padres, para también la alimentación. Entonces, hay muchos casos así, y vos ves la diferencia entre, cuando él dice, cuando yo estaba en la escuela, yo necesitaba dinero, y era una situación que me desesperaba porque yo quería ir a la universidad, y no tenía cómo, mis papás no podían pagarme la universidad. Pero yo empecé a estudiar, y hay otro muchacho también que está ahorrando con lo que gana es carpintero, y él está ahorrando para luego de la educación técnica buscar una formación ya superior con sus ahorros. Es un muro de contención contra el narcotráfico, lo que mencionaba antes. Aleida, el caso de Abre tus ojos es súper interesante, porque son niños haciendo periodismo, adolescentes haciendo periodismo. Contanos un poco de qué se trata esta historia, que tiene que ver también con la educación y la importancia de la educación en sectores laborales, como es el corte del café. Antes que todo quisiera aclarar, verdad, que este es un premio de un colectivo, no es un premio para Ley de Agadea, sino para un colectivo. Y lo diferente en esto es que nosotros vamos como equipo facilitador a una comunidad y damos un taller de tres días, y hacemos con los niños el reportaje. Entonces, en este caso, coordinamos con Sadie Children y Sesma, y fuimos a esta comunidad que se llama La Florida, la finca La Florida, una finca cafetalera. Años, dos años antes habíamos ido al Tumala Dalia, y nos encontramos que uno de los mayores problemas es el trabajo infantil. Es algo, se mira como algo cultural, no. El trabajo ayuda al crecimiento, es parte de la educación, ayuda a la formación. Así es visto, es visto como algo, y desde chiquito están trabajando. Es decir, que los padres que trabajan en la industria del café, deciden no enviar a sus hijos a la escuela, y más bien ponerlos a trabajar. Y no solamente en el café, sino también, ya sea en el mercado, en el mismo municipio del Tumala Dalia, también vemos que los niños están ayudando en las ventas, que andan vendiendo gaseosas, que andan vendiendo cosas, están ayudando en el mercado. No solamente en las fincas cafetaleras, es algo visto como natural. El reportaje se titula Buenas prácticas en La Florida. ¿Cuáles son esas buenas prácticas que ustedes encontraron y que presentan en esta historia, que dura cinco minutos? Sí. Entonces, junto con los adolescentes que participaron en el proyecto, vimos que ahí los niños es prohibido que trabajen antes de los 14 años. Es decir, es una comunidad muy unida, son 150 familias, entre las 150 familias se deciden hasta qué familias van a trabajar, y se tienen que pedir autorización los padres, el administrador, el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Salud, creo, para que un adolescente pueda trabajar en el corte de café, tiene que ser mayor de 14 años. En esta comunidad solo hay escuela primaria, entonces el administrador facilita transporte para que los adolescentes que están en la secundaria puedan bajar a estudiar todos los sábados. También se ha puesto un pequeño ciber, ¿no?, para que los chavalos puedan recibir clases de computación, los niños tienen un rincón de cuentos, tienen una casa comunal donde se reúnen las familias para tomar decisiones. Incluso, pues no tiene que ver con esto, pero el dueño de la finca también ha dado una parte de la finca para que vivan allí, construyan sus casas y puedan sembrar, eso no sale en el reportaje, pero no los comentaban, y puedan tener sus propias huertas y sembrar. En el reportaje al final, los niños hacen un llamado para que este tipo de iniciativas se copien, por decirlo así, en otras regiones del país. ¿Este proyecto es único en la Florida? ¿Ustedes han conocido de otros sectores productivos de Nicaragua donde se están implementando buenas prácticas en el tema de la educación? Bueno, en cuanto al café, esta es la primera que nosotros conocimos, ellos ya llevan como varios años en este proceso, pero sí lo que demuestra esto, porque también he escuchado a mucha gente que no se puede erradicar el trabajo infantil, y yo creo que esto es una muestra de que sí se puede, pero se necesita la voluntad de todos los actores, la voluntad de la familia, del mismo empresario, del administrador, de la comunidad, del Ministerio del Trabajo, entonces, del Ministerio de Educación, sí se puede, sí pueden trabajar la sociedad civil con las instituciones del Estado, y solamente se requiere de voluntad política. Bueno, Aleida, Jennifer, muchas gracias por estar aquí, felicidades por el premio, y sigan haciendo buen periodismo. Son dos ejemplos de buen periodismo en un momento en el que desde el poder político se genera un ambiente de hostilidad para la prensa independiente en Nicaragua. En nombre de quienes hacen posible este programa, agradezco su sintonía, y los invito a acompañarnos mañana en otra edición de esta noche. Hasta luego.